Música Nuestro protagonista de hoy, Alejandro Oviedo, familiarmente conocido como Lito Oviedo, nos cuenta parte de su carrera deportiva. Bueno, el inicio comienza de chico, tenía una moto, una moto Sanela, que la venden justamente para comprar una moto más grande, mi hermano, y después me la iban a volver a comprar, ahí era todo un regoleo, y al final me terminé quedando sin moto, y me terminó comprando una bicicleta. Me terminé comprando una bicicleta, una bicicleta GT en el año 2000 más o menos, no recuerdo bien. Y bueno, ahí empezamos a andar en bici con los vecinos, con todos los amigos del barrio, hacíamos carrerita, vuelta a la manzana, hacíamos saltos, hasta que viene un vecino un día, se entera que había una carrera, Oscar Ruiz, un gran amigo, sí, un gran amigo, y nos lleva a Berrotaran, ahí fue el inicio, el comienzo. ¿En Ruta? No, no, Mountain Bike, Mountain Bike. Corriamos en una plaza, Plaza El Progreso creo que se llama, se sigue llamando porque todavía está, y eran 70 kilómetros, me acuerdo. Así que bueno, fuimos, con también un amigo, Gastón Mataruco, que hoy corre Dakar, así que esa fue la primera carrera. Y de ahí, ¿cómo es que nace la posibilidad de continuar dentro de la actividad del ciclismo? Bueno, ahí estuve mucho tiempo corriendo en la categoría juveniles, casi su 23 no llegué a correr en su 23, tuve que dejar, por razones económicas, vino una situación mala del país, donde no se podía ir a las carreras, y ahí tuve un parate muy grande, comencé a trabajar, hasta que bueno, se dio la posibilidad de poner un negocio, yo siempre seguí ligado a la bicicleta, pero no competía. Empecé a andar de nuevo, hasta que se abrimos, inauguramos el negocio, la tienda, y bueno, y empecé de vuelta a competir, y cada vez un poco más, un poco más, hasta... ¿De qué años te mando? Y ya hace 7 años que tiene negocio, 8 años que vengo, metiéndole duro. Y ahora, los resultados, los últimos resultados, ¿qué nos podés contar de eso? No, la verdad que vengo hace ya de 2015, teniendo unos años muy buenos, es muy difícil mantenerse, tratar de estar siempre adelante en el podio, y bueno, lo mío es tratar de siempre estar entre los 10, entre los 5, entre los 3 primeros de las carreras, y bueno, lo vengo logrando, he tenido 2015 muy bueno, ganaba muchas generales, 2016, después empecé a trabajar, la familia, dos hijos que llegaron, y bueno, eso también hace que un poco, verme el entrenamiento, otras responsabilidades, bueno, pero sigo ahí. Estamos viviendo en Antagracia, ya hace 7 años, con mi señora, con mis dos hijos, trabajando, yo soy oriundo de Río Tercero, y bueno, me mudé para acá, y la verdad que la gente me ha recibido muy bien, me ha brindado la ciudad, me ha atendido muy bien. ¿Has inaugurado una bicicletaria hace poco? Sí, 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 inauguramos una bicicletaria en Despiñadero, una bicicletaria en un pueblo, que la verdad está andando muy bien, estamos con taller, con ventas de bicicletas, Benzo, Meria, Specialized, y próximamente estamos por inaugurar un negocio nuevo, en Antagracia, con local propio, pero bueno, todavía falta un poco. Perfecto, entonces se avestina un buen 2020. Sí, sí, vamos tranquilos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!